Bienvenidos a esta sala de ITARCE de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tenemos hoy un público que por varias razones nos encanta. Uno por numeroso y otro por heterogéneo. Muchas veces este tipo de convocatorias reúne a un público completamente homogéneo, no es el caso, y nos encanta tanta presencia de gente joven, muchos de los cuales estoy seguro de que van a hacer un pequeño descubrimiento, porque no sé si se lo han preguntado siquiera alguna vez, cómo se parte de un papel en blanco con series de cinco rayitas llamadas pentagramas, en blanco, completamente vacías, y un señor o una señora, hoy tenemos a una compositora ilustrísima con nosotros, se ponen a hacer allí garabatos, que luego otros señores leen, tocan con sus instrumentos y se crea una composición musical. Bueno, pues de eso trata el documental, espero que así sea, porque yo no lo he visto, el documental que vamos a estrenar, que vamos a proyectar ahora, que se titula El proceso, y que no trata de captar, pese a eso, sino de aquello que acabamos de decir, el proceso de creación musical, desde que un músico tiene una idea, hasta que otros la ponen, le dan vida interpretándola, pasando nada menos que por el hecho de escribirla, el proceso de composición propiamente dicho. Vamos a ver el documental, con una breve introducción de Juan Vicente Juliá, que es el padre de la criatura, junto con Juan José Talavera, que ha colaborado con él estrechamente en el guión. Y después, tanto Juan Vicente como Juan José, subirán al estrado con los cuatro compositores de los que se trata en el documental, Consuelo Díez, Juan José Solana, Roberto Mosquera y Miguel Bustamante, para que cualquiera del público, naturalmente, pueda hacer algún comentario, protestar airadamente por algo que no les haya gustado, incluso, darles algún elogio, si algo les ha gustado, o hacerles alguna pregunta, de las muchas que pueden surgir durante la contemplación del documental. Así que cedo la palabra a Juan Vicente Chulia, para que nos introduzca brevemente en cómo se gestó esta película, este documental, y a continuación lo proyectamos. Muchas gracias, José Luis. Gracias a la Real Academia, que siempre nos ha acogido excelentemente. Aquí proyectamos ya nuestro documental anterior, Temperado. Precisamente Temperado era un documental que trataba de dar una panorámica de la creación musical en España, concretamente en Madrid. Intentamos hacer una fotografía de cuál era la situación de la composición, y cuando terminamos el documental yo me quedé con una duda, que era importante, dije, bueno, lo que no les he preguntado es cómo lo han hecho. Se me han explicado cuál es la situación de la composición, las dificultades que tienen para llegar al gran público, pero ¿de dónde surge la idea creativa? Entonces pensamos en grabar un complemento a Temperado, que en este caso es un mediometraje, el proceso, donde compositores cuya música sonaba en Temperado, pero ellos no aparecían, por fin salieran a la luz y nos mostraran un poco sus procesos creativos diferentes, que van, como bien ha dicho José Luis, desde la página en blanco hasta un estreno en una sala o auditorio. Me parece un tema fascinante, vais a ver que no hay un solo proceso creativo, que las formas de entender y de canalizar la música son diferentes en cada uno de los casos. Es corto, es un mediometraje de 38 minutos, y vais a tener la oportunidad de verlos en pantalla y luego interactuar con ellos si lo deseáis y charlar un poco sobre esa idea creativa. Espero que lo disfrutéis y adelante. Bueno, me he hecho una pregunta directa, que os he dicho que es el gusto, pero no, ni si interrumpo, que he tomado la garganta fatal, pensé que la tenía mejor y creo que es lo que me gustó. O sea que, igual, no puedo hablar mucho. Sí, 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 claro. Pues Diabolo sin Música es un intervalo de cuarto aumentado, no sé si vosotros sabéis, es un intervalo así, que es un intervalo que choca bastante y que la verdad media estaba prohibido y por eso lo llamaban el Diablo en la Música, Diabolo sin Música. La obra que oísteis entera de un piano, que está muy joven, Carlos Marín Rayo, que no está aquí ahora, pues se llama, entre otras cosas, porque utiliza mucho ese intervalo y también por el carácter un poco diablesco que tiene la pieza en sí misma. Bueno, ya puestos, diré que Carlos Marín Rayo esa obra, afortunadamente, la tenía ya muy trabajada desde hace tiempo y en la filmación le hizo de un tirón, o sea, no repitió absolutamente nada. Pero tanto es así que Juan Vicente estaba con su cámara, lo decía él, incordiando a quien está, por arriba, por abajo, por entre las manos casi, y él fue capaz de no alterarse para nada y tocarlo en un tirón, y así está, así que Juan. Es de las pocas veces que he grabado en una sola toma. Entonces le dije, te voy a molestar, voy a poner la cámara encima, voy a poner por tu cabeza, y dijo, me parece bien. Se puso a tocar, la tocó perfecta la primera, hice perrerías, la peor suya, pero tenía tan interiorizada la pieza, la tenía tan clara, que yo creo que podemos comenzar con eso, porque ya estamos hablando de esto, la relación entre el compositor y el intérprete, cuando ese trabajo tan cercano, de creación, no sé si alguien... Si os parece, para terminar con esto del Diálogo sin Música, bueno, yo creo que los compositores tenemos la suerte inmensa cuando tenemos intérpretes cercanos y que quieren tocar nuestra música, y que además hay veces que las han tocado muchas veces, como este es el caso, Carlos Marín Raya, la ha tocado muchísimas veces, ahora tiene, me parece, 23 años, y la primera vez que la tocó tenía 16 años, y ahora que hay alumnos de instituto aquí, pues contaré una pequeña enéutica. La primera vez que la tocó fue a una clase en un instituto, en el Cardenal Cisneros, y la tocó para sus compañeros del instituto. Entonces me llevaron, hablamos un poco de la obra, incluso hicimos como una especie de clase sobre la obra, y bueno, fue muy grato para todos, porque claro, para sus compañeros, ver a uno de los suyos ahí en el piano tocando eso, que además les parecía muy difícil decir, uy, cómo toca este compañero, estaban encantados de la vida. Bueno, pues eso, que cuando se consigue que hay intérpretes que llegan a esos niveles, pues es un verdadero placer, no siempre se consigue. Hola. Bueno, pues mi experiencia con los intérpretes, Ignacio Ojeda, pianista, y María Muñoz, violinista, que se venga el documental, que estamos en un primer ensayo, justo unos meses antes del estreno, que por cierto se hizo aquí en esta casa, en la Real Academia, y que fue una experiencia impresionante, hicieron una interpretación increíble. De hecho, he realizado ahora últimamente una mezcla con Juanvi, porque había unas desconexiones, ¿no?, entre el sonido y la imagen, y la verdad es que quedé muy contento, y me gustaría, pues, repetir esa experiencia con ellos. La relación con el intérprete es muy directa siempre, ¿no?, en comentarios, en relaciones musicales, con los instrumentos, en la forma de conectar con las líneas, y bueno, para mí es fundamental esa relación, ese momento me parece mágico, y muy enriquecedor. O sea, siempre aprendes algo de ese momento de conexión con los intérpretes. Luego ya cuando se realiza el estreno, es como se va alejando la sensación, y bueno, queda la grabación. Y si tienes mucha suerte, se suele hacer un par de veces más, o tres, como mucho. Es una pena, pero bueno, es así, estamos, creo que siempre ha sido así, además. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Hola, buenos días. Sí, yo, vamos, estoy exactamente en la misma línea de pensamiento en relación a los intérpretes que acaban de comentar Roberto y Miguel. Además es que se da mucho en la música, en este tipo de música, sobre todo cuando tienes un estreno que se va a parecer de forma un poco vertiginosa, en festivales, pues tipo Alcoma, por ejemplo, es muy frecuente que los músicos disponan de poco tiempo para preparar las obras. Afortunadamente, la mayoría de estos intérpretes son magníficos, tanto como intérpretes como como personas, capaces de hacer cosas completamente, digamos, sobrehumanas. recuerdo, no sé si no, no sabemos, una de las obras que hicieron en el coma pasado lo interpretaron, era Sebastián Marinetti, el saxofonista, no recuerdo el nombre, bueno, el caso es que por una serie de problemas prácticamente la montaron el día antes del concepto. Era dificilísima, la obra era endiablada. Y yo, vamos, fui al ensayo pensando en decirles muchas gracias por el esfuerzo, también, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. y me quedé atónito porque no fallaba una nota, un poco más despacio de como, lógicamente, de como a mí me hubiera gustado la interpretación, pero, pues absolutamente como si fuera mágico lo que estaban haciendo. En general, esa es mi experiencia, son unos intérpretes maravillosos, pero, pues precisamente porque disponemos de pocos medios, obviamente, claro, todo esto funcionaría mucho mejor si además de tiempo hubieran unas soluciones que les animaran a trabajarlo más, en fin, cosas, pues, por otra parte, muy lógicas. Vamos, con todo ese tipo de dificultades aún así conseguimos unos resultados magníficos. Es muy agradecida, como os digo, a los intérpretes que hay en España, además en este momento tenemos unos intérpretes de una calidad de un nivel impresionante y hay que aprovecharlo. O sea que, si les parece que es muy difícil lo que escribimos, no les queda más remedio que, en fin, trabajarlo. Bueno, y en general, es como os digo, esa es la experiencia que creo que tenemos todos, que afortunadamente hemos ido disponiendo de un elenco de intérpretes magníficos en España que se está por fin potenciando bastante y esperamos que mucho más. Ojalá el Ministerio de Cultura se dé cuenta de las dificultades que hay y apoye más, mucho más, si voy a decir más aún no, empiece a apoyar en fin a la música. En fin, bueno, ese es otro tema. Muchas gracias. Yo no voy a decir gran cosa porque no aparezco aquí, entonces, lo que sí quería comentar es que este trabajo que es nuestro segundo de Juan Vicente y mío, es algo que, es un proyecto que hemos empezado hace algún tiempo y que nos ilusiona mucho porque creemos que hay que mostrar esta música, hay que mostrar el arte contemporáneo y que a la gente por lo general no le llega a este tipo de trabajos y que se vean y que quede constancia de ello nos parece que es de vital importancia los festivales que hacemos, la música que se estrena, que se presenta, etcétera, etcétera, es arte vivo que existe ahora mismo y que debe existir y como decía, no sé si lo decía Britain o... Copland, creo, Copland, hay que escribir en el lenguaje en el que vives y aunque uno sea nostálgico y a veces le apetezca hacer otras cosas forma parte de un tiempo en el que está viviendo y no se puede mirar para otro lado así que creo que está muy bien que haya todo este público hoy aquí y que independientemente de la estética que pueda haberse presentado que os resulte extraña a algunos creo que está bien que la conozcáis y sepáis que existe igual que hemos visto pinturas pues muy modernas en esta tercera planta que reflejan el tiempo actual así que nada más gracias por venir y espero que después os animéis a preguntar cosas porque es de lo que se trata Gracias Bueno, hola buenos días a todos a mí me gustaría decir con respecto a lo que me están tratando de la relación entre compositor e intérprete que hay dos momentos diferentes uno es si tú sabes que estás escribiendo para unas determinadas personas o para una determinada persona que lo va a interpretar o lo escribes en abierto porque no sabes quién lo va a estrenar y son dos cosas diferentes desde mi punto de vista porque cuando a mí me ha pasado que he sabido quién lo iba a estrenar he podido hacer un poquito de traje a medida es decir por ejemplo pues si era una cantante pues poner en la obra tesituras o cuestiones que esa cantante pues dominaba más o le apetecían más o tenía predilección por determinadas cosas ¿no? Entonces bueno aunque no es el 100% pero pero sí que intentas un poco aquilatar tu escritura a esas cosas que esa cantante puede o sabe hacer ¿no? Y cuando escribes en abierto pues después te llevas sorpresas porque hay veces que aunque no hables con los intérpretes pues está todo perfecto y dices que bien te sientes muy orgulloso de ti mismo porque piensas bueno pues no estará tan mal escrito cuando yo no he hablado absolutamente nada con este intérprete y sin embargo pues ha hecho una interpretación maravillosa ¿no? Y el poder ensayar con los intérpretes y tener un contacto con ellos pues es un privilegio es un poco lo que digo en el documental me parece que es así que que es la manera en la que históricamente se han transmitido los gustos o las esencias de las obras entre compositores e intérpretes ¿no? Y que y que ahí seguimos y estamos un poco en eso y luego esto que decís de si se toca mucho o poco la obra una vez hecha yo he tenido la inmensa suerte de algunas obras no muchas pero algunas pues los intérpretes las tienen en repertorio y las han tocado por medio mundo a lo mejor quince veces diez veces y sí que es cierto que cuando una obra o un intérprete la toca muchísimas veces esa obra ya está perfectamente asimilada por el intérprete la ha hecho suya que era lo que decía Roberto en el documental y es otra cosa se transforma en otra cosa porque de repente el intérprete también pone un granito de arena de lo que él cree que puede aportar a esa obra y toma otra dimensión ¿no? y a medida que lo van tocando más y más veces pues queda mejor y mejor ¿no? es un es un proceso como todo en la creación y y claro cuando tienes la suerte de que eso pase pues es una maravilla porque cada vez que la escuchas encuentras determinadas cosas que le han sacado un puntito más allá y en fin que es un placer para el compositor cuando los intérpretes las tocan tocan las obras muchas veces viendo a lo que es la raíz del proceso creativo que es algo que también aprendemos yo he aprendido mucho escuchándoles porque lo primero que te das cuenta es que el origen del proceso creativo proviene de fuentes muy dispares ideas pueden ser números pueden ser poemas pueden ser melodías que le surgen en la cabeza cada uno tiene una manera de aproximarse o le llega esa inspiración que vamos a llegar ahí en un minuto de formas diferentes hay una cosa que dice Roberto en un documental que dice que en el proceso creativo uno siempre está alerta entonces no es tanto una inspiración como el hecho de que cuando uno está predispuesto y está preparado en una disciplina cualquier elemento que surja lo puede incorporar y lo puede convertir en un lenguaje en este caso ellos son propositores están alertas y eso también me parece muy interesante estar alerta al mundo y entonces cualquier elemento que haya una fórmula matemática o una poesía o una sucesión de letras lo incorporan y lo convierten en música eso me parecía fascinante y no sé si podéis desarrollar sobre eso Sí, la verdad es que hay bueno depende de la obra hay veces que tienes la idea muy clara y enseguida sale y otras veces que el proceso es lento hasta que llegas o tienes un problema grave en un momento determinado y no sabes cómo salir a mí me ha pasado me ha pasado de todo me ha pasado tenerlo clarísimo y ir bastante deprisa me ha pasado comenzar que de repente dices no sé exactamente qué quiero ir con lo cual tienes un poco de dificultad y también me ha pasado pues lo que decías tú de estar en la cama y de repente que se te ocurra algo y yo me he llegado a levantar y a notarlo porque me pasó además como tú dices con un comienzo la obra ya estaba como en la mitad y todavía no tenía claro el comienzo con lo cual eso también os indica que no siempre todo va correlativo hay veces que tienes una sección y otra no la tienes tan clara y me pasó eso que un día en la cama pensé voy a comenzar de esta manera lo que también me pasa muchas veces es cuando yo estoy metida en una obra al final está uno como todo el día dando vueltas a eso aunque estés trabajando en otra cosa aunque estés en la vida cotidiana comiendo lo que sea y te surgen ideas en sitios muy dispares absolutamente como él decía y que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú estás haciendo pero de ahí surgen ideas y de ahí el tener que estar alerta hay muchos compositores que ya se sabe que tenían una libretita y apuntaban y yo por ejemplo pues si me ha pasado que de repente he incorporado una cosa a una obra pues porque he escuchado recuerdo una cosa que escuché de Cabanillos para órgano una vez que yo estaba haciendo una obra que no tenía nada que ver ni con el órgano ni con nada pero me parecía tan maravilloso lo que escuché que lo que hice fue una chacona al tipo de lo que había hecho Cabanillos en aquella obra para órgano y sin embargo yo no había bueno pues en principio pensado en incorporar nada semejante o sea que también un poco en el proceso vas incorporando cosas diferentes ¿no? Pues me ha dado un poquito de envidia lo que habéis comentado y quería comentar que a mí también estando en la cama durmiendo también me han pasado cosas de esas y en una ocasión estaba con una pieza que era muy simple muy sencilla que tenía solo dos acordes pero que no los oía y estuve dos hotelerías que no podía dormir y entonces una noche a las dos o las tres me desperté con la música en la cabeza dando vueltas dando vueltas dando vueltas y me tuve que levantar y escribir y encontré los acordes en ese momento entonces ya los escribí y me pude dormir y en otra ocasión fue al revés a levantarme yo tenía una canción terminada pero sabía que necesitaba una introducción y de alguna manera cuando me levanté la oí y me senté y la escribí y salió otras veces es más tortuso el camino pero es algo que entra dentro del misterio y no sabría explicar la mitad del tiempo componéis durmiendo a veces pasa otra vez estaba estaba haciendo algo mucho más prosaico que era estar tumbado en el sofá viendo la tele y se me ocurrió un tema que dije lo voy a apuntar porque muchas veces se me ocurren temas y si no los apunto luego se me olvidan entonces me voy al piano los apunto y se me ocurrió un tema que dije esto me vale para un tango y luego salió un tango de ahí y no quedo mal no quedo mal hablando de la alerta sí creo que sí que hay que estar siempre muy muy alerta a lo que es el sonido porque es que es muy frágil es como el sueño desaparece enseguida por eso hay que anotar todo a mí lo que me preocupa más de la de la idea en el sentido de es la es la forma es el tiempo cuánto tiene cuánto puede extenderse esa idea en el tiempo a eso le doy muchas vueltas y y me hace pues meditar en en esa primera idea o o en medio de la obra estás dándole vueltas a la a la propia forma por eso creo que cada obra tiene una forma concreta yo no creo en bueno no creo o sea no lo veo claro cuando escribes una obra y luego intentas hacer una obra similar no puedo o sea necesito hacer otra otra forma otra porque ahí yo he dado todo lo que sentía con esa sensación de formal esto hace que por ejemplo tarde mucho cuando escribo un cuarteto a lo mejor pasa no sé ahora estoy pues dándole vueltas a un cuarteto nuevo el número 4 pero la anterior hace ya más de 15 años que lo escribí entonces necesito eso esa sensación novedosa en cuestión de la forma bueno ya pondré dos ejemplos que son los que hemos oído en la película documental la última muchos de vosotros no la habéis escuchado porque desgraciadamente hemos perdido la costumbre de ver las películas hasta el final es decir ya los títulos de crédito y la película ha acabado pues no la película no ha acabado porque ya no nos hemos enterado de las obras que se han que se han escuchado que cuadrían todos los títulos y además tampoco hemos escuchado la última obra la última obra era sobre la que comenté que era la nara para Lucía bueno nara para Lucía y Diablo sin Música las dos obras que habéis podido oír que están en la película tienen un proceso absolutamente diferente si la nara para Lucía ya lo conté que fue una inspiración de un día de un momento me salió pentatónica pentafónica de forma natural prácticamente de un tirón la otra en cambio es muy trabajosa muy trabajosa y porque era más intelectual también buscando unos ritmos bastante complicados bastante especiales una evolución diferente entonces por eso encontrar cómo va a ir una obra es difícil saberlo yo creo que ninguno sabemos realmente cuando nos metemos nos embarcamos en una nueva obra cómo va a terminar aquello porque a lo mejor tenemos una idea preconcebida pero evoluciona como la vida misma o sea tú naces y vas haciendo tu vida según lo que va ocurriendo en cada momento y una obra es así también es decir a mí me resulta prácticamente imposible saber cómo va a terminar una obra cuando estoy en los comienzos irán desarrollándose como decía en un momento cuando llega el punto culminante entonces cuando ya veis un poco la luz y dices ahora sí ahora parece que ya vemos cómo va a terminar pero mientras tanto la vas haciendo y eso es lo más bello y eso también el asunto yo querría ya que hemos hecho la exposición inicial implicaros a vosotros un momentito porque si no no me vais a hacer preguntas querrías ver si vosotros hicéis alguna actividad creativa o sea música pintura diseño de fuego no sé cualquier cosa hacéis música ok porque es importante que lo que estamos contando aquí que es el proceso creativo específicamente música de algún modo es extrapolable a cualquier proceso creativo de cualquier disciplina artística básicamente lo que han hecho estos compositores compositora es primero tener una excelencia técnica unos conocimientos de la materia que están haciendo y luego a partir de ahí casi cualquier elemento de la vida puede ser el nacimiento de una nieta o puede ser un poema se incorpora y se traduce y se filtra a través de esos conocimientos y yo creo que eso es importante ya que estas charlas también intentan tener una función pedagógica que vosotros entendáis que primero hay que acumular unos conocimientos sobre una materia pero podemos estar incluso hablando de deporte para luego poder filtrar con ese conocimiento de cualquier elemento de la vida vuestras relaciones con vuestra familia un amanecer o una canción llegar a una excelencia técnica significa abrir una caja de herramientas que hace que la vida se filtre a través de esa disciplina y yo os lo recomiendo porque es no sé muy inspirado yo iba a decir alrededor de esto que decíamos que hay que pensar cuando uno está haciendo un proceso creativo y supongo que a mí me encanta leer lo que opinan o lo que dicen pues pintores escultores un arquitecto un escritor porque muchas veces cuando leo alguna declaración pienso a mí me pasa igual a mí me pasa igual con esto o con lo otro o sea que todos los procesos creativos son muy similares porque utilizamos materias diferentes pero el proceso es el mismo lo que iba a decir es simplemente un apunte yo tenía un profesor que decía yo es que hay veces y se llamaba Román Alice que alguno de vosotros lo conoceré ya murió pero tenía cosas curiosas y me decía yo hay veces que parece que no estoy haciendo nada pero estoy pensando y para un compositor es muy importante estar pensando porque si no piensas es imposible que te salga nada totalmente verídico o sea puede que haya veces por eso a veces se te ocurren cosas en la cama porque en la cama estás quieto normalmente no estás hablando con nadie porque está todo el mundo durmiendo entonces si das vueltas a la cabeza pues pensando pues se te ocurren cosas o sea que decía Juan Vicente es que los compositores ¿cómo ponéis durmiendo? no pero sí que es verdad que sumamente silencio había una obra de teatro sobre Juan Sebastián Bach que a mí me gustó muchísimo una cosa que decían decía ¿qué le proporcionó Ana Magdalena Bach a Juan Sebastián Bach? y decían era en la obra era un guión evidentemente porque esto no sabemos si es la realidad pero en el guión decía le proporcionó silencio para poder componer silencio para poder componer muy importante porque eso está bien eso está bien que lo repitas silencio para poder componer porque no puedes pensar en el barullo es imposible entonces sí que necesitas interiorizar y bueno quedarte un poco con tus pensamientos para desarrollar ideas es importantísimo ¿no? bueno y ahora le paso a Jojo pero quisiera que os empezaseis a animar a intervenir con lo que os apetece pensad en alguna pregunta yo era por cerrar un poco este turno hablando de cuál es el proceso compositivo de cada uno no imagino que será muy similar conmigo de hecho es parecido a lo que decía Miguel suelo trabajar como en dos no iba a decir fases no niveles porque no es que sean fases en cuanto a que sea uno primero que otra si puede haber una especie como de gran boceto de la idea como si dijéramos un intento de visualizarla de principio a fin voy a hacer algo que va a tener una primera parte así una segunda así y a partir de ahí empiezo a trabajar en esas secciones pero viene en el segundo nivel que es el trabajo interno es decir empezar a desarrollar cada una de esas secciones a base de elaborar la música ahí es cuando uno es realmente el músico mecánico el que está trabajando las notas haciendo las ideas y ahí lo que decía también en el documental es donde el ordenador ayuda muchísimo porque permite hacer muchos cálculos musicales de todo tipo puedes coger la música y estirarla cogerla subirla bajarla recortar cosas es decir hacer diabluras con ella un proceso que bueno con los medios anteriores a la edad de la informática era sobre todo laborioso de hacer y ahora con esto se consiguen resultados rapidísimos tan rápidos que puedes hacer toda una elaboración muy compleja y de repente puedes decir esta idea no es buena y tranquilamente la tiras a la pelea no pasa nada puedes hacer algo similar en muy poco tiempo todo eso unido a ese otro nivel de estar trabajando las grandes secciones lo que hace es que esa primera idea de secciones al final nunca se lleva a cabo que es lo que tú decías antes de esa primera idea la realidad última suele haber además unas tomas de decisiones de pronto de pues si no sé cosas rarísimas coger una sección y cambiarla de ciclo por ejemplo porque te das cuenta de que funciona mucho mejor si en vez de ir la tercera va a la segunda y cuando uno da sección algo en minutos o música pero de repente todo esto que era más rápido está mejor si va detrás de aquello que si está relegado a esta posición o sencillamente pues como os decía antes lo mismo de la papelera prescindir de algo cortar un final que te estás extendiendo muchísimo y dices pero bueno ¿dónde voy con eso? no, no, no corto aquí que es muchísimo mejor y a veces ese corto aquí no es simplemente cortar con un golpe de tijera sino que decides que se corte en ese momento sí pero vamos a hacer que termine lo que es una elaboración un tanto artesanal de alguna forma o sea hay una simbiosis entre ese punto ese punto de vista artístico en cuanto a que estás buscando sensaciones estéticas transmisión entre no sé pensamientos ideas y después la parte artesanal que es la de trabajar la música para que suene bien que también lo decía mi bien antes que buscas unas solididades bueno todos coincidimos en eso queremos unas solididades concretas y para conseguirlo no salen solas no es tan fácil hay que callarlo mucho para llegar a esos resultados que no es tan fácil que no está es tan fácil